En respuesta a las denuncias de Diles de Morena, PRI y el Partido Acción Nacional por la falta de recursos estatales y federales, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, descartó que la administración de Silvano Aureoles Conejo haya aplicado recortes, pero reconoció que pudieran registrarse rezagos por incumplimiento a las reglas de operación. Recordó que la mayoría de los recursos federales están etiquetados, lo que reduce el margen de maniobra de los gobiernos locales. Pero no, no hay recorte. Lo que yo les pediría es que se acerquen a la Secretaría de Finanzas y vean lo que no les ha llegado, siempre tiene un porqué, o no han entregado un acto, o les falta un papel, o no cumplen con la obra, o les falta la integración de un comité. Algunos de los trámites que dice la ley que deben de cumplir, bueno, luego a los alcaldes lo más fácil es echar la culpa a otro cuando no han cumplido con alguno de estos trámites. Sé que es engorroso cumplir con tanto trámite, pero así está la ley y lo tienen que hacer para que la Secretaría de Finanzas pues le libere los recursos correspondientes. En entrevista, señaló que la entrega de recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Municipal tiene un avance promedio del 40% y solo dos ayuntamientos se encuentran rezagados. Hay dos casos que todavía andan en el veintitantos por ciento. La invitación a las y los presidentes municipales es que le apuren con la comprobación de sus papeles para que le aceleren. En promedio, los avances son del 40% de lo que les toca del FIESPUM, que es lo que establece la ley. Así va fluyendo. Herrera Tello recordó que la Federación eliminó el ramo 23 que permitía a los gobiernos municipales gestionar recursos adicionales, que llegaban a ser similares a los de su presupuesto anual. Al suprimirse el ramo 23, se le quitó la posibilidad a las presidencias o a los alcaldes de que tuvieran recursos extraordinarios para atender lo que la gente les pide, lo que la gente nos pide en el día a día y se tienen que acotar únicamente a lo que llegue etiquetado. Ese es el problema importante. No solo que llega menos recurso, había presidencias municipales que obtenían prácticamente de la gestión el mismo presupuesto, el mismo monto al que tenían etiquetado. Entonces, pues imagínate para esos municipios que perdieron prácticamente un tanto igual a su presupuesto ya programado. En el acuerdo publicado en el periódico oficial del Estado el 31 de enero de este año, se establece que el monto total del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Municipal a distribuirse entre los 113 gobiernos locales asciende a 870 millones de pesos. Reportaron para Noticiero Michoacano, Erick Martínez, camarógrafo, Verónica García, reportera.